hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora nuevamente vamos a revisar un camión así es y se trata esta vez de un camión 100% chileno así es de este mismo país chile y bueno esta es una edición especial de una marca alimenticia de chile que se llama precisamente pf producto fernández como se le conoce por su acrónimo en colaboración con la marca de juguetes maisto y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el camión transportador de cecinas pf versión maisto bueno aquí podemos ver este hermoso camión tal cual les dije este es un camión que pertenece a la a la empresa pf pf recordemos significa producto fernández por su acrónimo y como sabemos pf es precisamente una marca chilena que produce productos alimenticios y se especializa principalmente en cecinas algo así como viene esa jamón salame más o menos en eso se especializa esa marca pf y bueno aquí podemos verlo podemos ver qué bueno podemos ver que el tráiler bueno es el tráiler es demasiado duro así que nos gira nos gira junto con el camión y bueno podemos ver qué ruedas las ruedas se elizan perfectamente y bueno entre sus detalles podemos ver que en las puertas podemos ver que en las puertas laterales está obviamente el logo de pf en una versión más pequeña el radiadores con cromado podemos ver que tiene una podemos ver que tiene luces pero las luces no están pintadas tampoco la del parachoques delantero están pintadas podemos ver que los cristales tanto del parabrisas como de las ventanas laterales como la del la de la parte de atrás de la cabina son son de plástico transparente podemos ver ahí un toma de aire podemos ver ahí las puertas precisamente de la parte trasera a la cabina podemos ver los calones donde se suben las personas los ocupantes del camión podemos ver bueno vamos a retirar un poco el tráiler y bueno para ver los tubos de escape como podemos ver son de color son cromado 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 en color gris podemos ver el gancho para remolques el gancho para el trailer y bueno y en cuanto al trailer bueno aquí podemos verlo podemos ver que tiene podemos ver que su pata estabilizadora tiene movimiento así que se puede se puede bajar y se puede subir podemos ver ahí el poste que se conecta con el gancho del camión y bueno y aquí podemos ver la publicidad de la marca pf podemos ver que aquí está precisamente otra versión pero más grande del logo de la marca de cecinas ahí podemos ver un a la mascota de la marca como podemos ver tiene podemos ver que tiene una bandera chilena un tambor un gorro típico de de la de lo hincha de la selección nacional y bueno y podemos ver que aquí dice una leyenda dice proveedor oficial de la roja pf recordemos es auspiciador de la selección chilena de fútbol y podemos ver claramente el logo de la federación de fútbol de chile y bueno y bueno y se puede ver el la misma publicidad desde el otro lado desde el otro lado también tiene la misma publicidad y podemos ver que además las puertas del trailer también tienen movimiento por lo que también se puede abrir por por atrás bueno adentro no tiene nada es 100% vacío ahora la cerramos ahí está el el parachoques del trailer muy muy bonito de hecho el trailer es no 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 va suelto es va bien justo el trailer junto al camión y bueno yo ya les dije rueda perfectamente y bueno en cuanto a recomendación bueno no lo recomiendo 100% porque es un modelo es que este es un modelo más o menos usado yo creo que no sé exactamente qué año salió creo que salió por ahí por el 2013 no estoy seguro pero sé que es un modelo muy está muy gastado porque tiene algunas señales de de desgaste como en algunas partes y bueno pero yo lo compré yo lo compré el sábado pasado en una feria que se hizo en una estación de metro que está cerca de acá de mi casa y me costó me cobraron solamente mil pesos por este camión y bueno y por eso no se lo recomiendo mucho pero si desean comprarlo pueden comprarlo este precisamente de color amarillo pero hay otras versiones en color rojo y en color azul así que recomendarlo no creo recomendarlo mucho porque no no sé si será fácil o no de encontrar este modelo a menos que lo encuentren en el persa bio bio o donde ustedes prefieran y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo acuérdense por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao y